Bien, con Rina Hernández del equipo de Juventus FC, entrevista patrocinada nada más y nada menos que el portavoz de mecánica CEDO, 51 años de experiencia especialista en la reconstrucción de embrague sin disco Lecloch lo llevan desbaratado si salen como nuevo Rina Hernández, una de las jugadoras de defensa lateral del equipo de Juventus FC Rina, vos con la experiencia que tenés, porque ya venías de jugar primera división pero ahora venís a aportar del fútbol de Juventus FC a un campeonato para ustedes ¿Y qué se espera del equipo de Juventus FC para esta finalista? Y claro, la verdad, la verdad, nunca había entrado a estar en un equipo el viaje, yo me siento que no me debo esperar para mí una gran familia hemos tenido un apoyo bastante constitucional y la verdad es que nosotros ahorita para este torneo de primera división nosotros lo que esperamos es dar lo mejor de nosotros hacer nuestro trabajo, hacer nuestro equipo como lo hemos colaborado y pues nada, aportar un poquito de esta competición yo creo que es su primer campeonato, el final con mujeres y nada vamos a darlo todo, la verdad Rina, la finalísima para el próximo domingo ante el Deportivo C26 sé que espera de ustedes como jugando de Juventus FC y vos ves con sonero, vos hablas más experientes y gracias que para eso tenemos que trabajar lo que es esta semana que viene no vamos a parar de luchar a esta ciudad vamos a hacer un día de nuestro trabajo como te digo, es un compromiso que tenemos una directiva con nosotros mismos también y esperamos ser más mejores, sacar el resultado y estar a la finalización ¿Vino toda tu familia a apoyar eso? sí, la verdad, que sí, pero sí, pero sí, muy contenta con eso, ¿verdad? no hay cosas más importantes de la familia y Dios y me siento tan feliz Balón Missy Radio 580 apoyando acá al grupo femenino sí, bueno, la verdad es que es un poquito que vengan pidiendo lo que es el grupo femenino y espero que sigan así y que los apoyen ¡Marabuena! ¡Felicidades! Bueno, gracias